Ok mis amigos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que estén Hoy he venido a traerles un video pues que generalmente no se sube el video, ¿no? Pero en esta ocasión queremos hacerlo porque tengo un problema y espero que también sea la solución para el suyo Ya que entraste a ver este video porque tienes el mismo problema que yo Un poco agripadito, sí, pero bueno Lo que vamos a hacer es destapar una cañería Y vamos a utilizar estos ingredientes que tenemos Bicarbonato, tenemos vinagre blanco Y por última ocasión si ya no funciona pues vamos a usar este El destapacaños más efectivo que se llama sello rojo Muy bien, hemos comprado casi la cantidad exacta Porque son un cuarto de taza que viene a ser 188 gramos Este pesa 205 Pero bueno, eso es lo que vamos a usar con un poquito pasado pues para que haga más efectivo Así que acompañen por acá que el problema El verdadero problema se encuentra en esta tubería Así que, y pues en varias ocasiones estas tuberías se tapan Es porque precisamente filtramos los desperdicios de las comidas Y dejamos que, que pues se vayan acá, ¿no? Y esto al tener un exceso de, de taponamiento, de acumulación Es cuando llega esto al exceso de colapsar y tapar Mis amigos, en este momento es donde vamos a vertir el bicarbonato Que son 180 gramos, ¿no? Lo tengo un poquito pasado Porque la verdad mi cañería si está bien tapada Y pues bueno, yo en este preciso momento Estaba haciendo una Estaba poniendo aquí, no, pero tiene que estar la cañería Este, totalmente Pacía, ¿no? Yo en este momento vamos a vaciar aquí el bicarbonato Correcto Esto vamos a dejar que se vaya, ¿sí? Y dejamos actuar por 20 minutos 20, 25 minutos Pues dependiendo ya El daño que tenga su Su tubería Vamos a Vertir ahora el vinagre blanco Yo le voy a echar la mitad de la botella Igual lo recomendable también es Un cuarto de taza Miren el efecto que hace como espuma, ¿no? Así tiene que hacerse Muy bien Ahí yo le he puesto La mitad de la botella Y miren como el vinagre se va disolviendo con El bicarbonato se va disolviendo con el vinagre, ¿no? Justamente eso es lo que queremos Y dejamos de ahí Y bueno, esto vamos a dejar actuar Esto vamos a dejar actuar por 20, 25 minutos Y luego regresamos a ver qué tal nos va con la cañería Correcto, amigos míos Miren, acá ya hemos transcurrido los 20 minutos Que es el proceso que se deja pasar Ahora vamos Ahora vamos a ver el momento La verdad, si es que realmente funciona Bueno, yo voy a subir este video Funciona o no funciona Depende La proporción que esté tapada o su cañería Por lo general la mía está muy, muy tapada Pero este no puede ser su caso Tal vez su caso sea leve Así que lo va a practicar de igual manera Así que bueno Vamos a dejar vertir el agua, amigos Vamos a ver si es que realmente se descapó Y bueno En mi caso no funcionó Pero como les digo Ustedes háganlo de igual manera Porque no puede ser esta su situación No puede ser que la suya no sea tan leve La mía ya ven que es muy leve Muy grave, perdón Y ya necesita pues de herramientas O tal vez de un trabajo más profesional Esto es algo para que tú lo puedas practicar en tu casa También he visto que lo hacen con Coca-Cola Practica esos métodos De pronto a ti si te funcionan Como les digo a mí no me funcionó Porque como pueden ver Miren No ha pasado nada Mi cañería está recontra Que tapada Ya lleva creo que mucho tiempo así Y pues aquí dejamos el video Pero les digo a ustedes Háganlo Ya nos estaremos viendo Mis queridos amigos En un próximo En un próximo video Si verdadero Hasta la vista No ha pasado nada No ha pasado nada ¡Suscríbete al canal! Gracias.